En el último capítulo que ha salido de Obi-Wan Kenobi, el capítulo 5, el final de Reba es un tanto desconcertante. Entonces, en este vídeo vamos a hablar sobre qué es lo que podría pasar con el personaje a partir de ahora. Esto os lo prometí ayer en el vídeo de Darth Vader, que por cierto, si no lo habéis visto, os lo recomiendo muchísimo porque hablamos de una posible serie de Darth Vader y os prometí que hoy hablaríamos sobre precisamente cuál sería el futuro de Reba en la serie de Obi-Wan y también un poquito más allá. Así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte absolutamente nada. Así que hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a estar aquí hablando sobre lo que os acabo de decir y bueno, yo la verdad que tengo muchas ganas porque a mí Reba es un personaje que me está gustando bastante en la serie y creo que tiene bastante potencial, pero ojo, con cuidadito, ¿vale? Porque hay ciertas cosas que me dan bastantes vueltas en la cabeza. Y es que para hablar de todo esto tenemos que ponernos un poco en situación de lo que pasó en el capítulo. Se nos contaba en el capítulo 5 de Obi-Wan Kenobi que Reba realmente vivió esa orden 66 que ya veíamos al principio de la serie en una escena brutal donde vemos a Anakin matando niños y precisamente mataba a sus compañeros, cosa que le motivaba a llegar hasta Vader para matarle. Y antes de seguir me gustaría explicarlo un poquito. Y es que mucha gente se queja de cómo puede ser de que quiera vengar a sus amigos Jedi matando a otros Jedi, matando a gente inocente y todo esto y realmente quiere ser una Jedi. Pues bien, aquí hay un planteamiento que está un poquito mal y no en la serie sino en el pensamiento de la gente. Y es que no por estar en contra del Imperio Reba de repente es del lado luminoso de la fuerza, sino que es del lado oscuro y de hecho en la Antigua República, la Antigua Antigua República, los Sith acabaron por esto porque muchos Sith aunque utilizasen el lado oscuro solo lo utilizaban para su punto de vista egoísta. Porque igual que Vader usa el lado oscuro y Reba también, los dos tienen un objetivo diferente y esto les hace chocar, pero los dos son malos. Por eso de repente Reba no se convierte en un personaje que no sea antagonista, sigue siendo lo solo que es un antagonista que está en contra de otro antagonista. Y simplemente quería aclarar un poquito esto. Ahora sí, prosigamos con el capítulo 11. Pues Reba acaba en una situación complicada tras enfrentarse de forma brutal en un duelo increíble con Darth Vader ya que pues le clava la espada láser y no muere, sino que se queda en el suelo viendo un mensaje de Bail Organa en el cual se revela la localización de Luke Skywalker. Y esto es peligroso. Y esto muy posiblemente influirá en lo que veamos en el siguiente capítulo, el capítulo 6. A mí esto personalmente sí que me preocupa y es que es lo que os he dicho al principio del vídeo de que me gusta lo de Reba pero con matices cara al siguiente capítulo. Porque realmente creo que en el último capítulo de Obi-Wan Kenobi se tienen que centrar plenamente en el conflicto entre Obi-Wan y Darth Vader. Y todo lo que sea salirnos de eso, a mí personalmente creo que me va a molestar bastante porque quiero que el foco lo tengan ellos. Me parece lo más importante cara al capítulo final. Y no digo que no tenga que tener su historia Reba, me parece maravilloso todo lo que están planteando. Pero en este último capítulo creo que el foco principal, y creo que también va a ser así, debe ser el de Obi-Wan y Darth Vader. Teniendo esto en cuenta, ¿qué puede pasar en el siguiente capítulo de Obi-Wan Kenobi con Reba? Pues es interesante porque no creo que se desarrolle muchísimo la trama y no creo que vaya a generar ningún conflicto nuevo en esta propia serie, sino que creo que lo único que están planteando aquí es abrir puertas cara a otras series. Y es que sí que es verdad que el hecho de que Reba sepa dónde está Luke Skywalker, lo de Owen y todo esto, deja en una situación complicada al personaje, ya que en episodio 4 Luke Skywalker está perfectamente. Entonces a mí me deja entender que en algún momento Reba debe morir. Sin embargo, no creo que suceda en el próximo capítulo. Más que nada porque si Reba muriese ahora, en esta serie, la habrían matado en el capítulo 5 y se la habrían quitado de encima. Entonces a mí me da pensar que están dejando puertas abiertas para otros proyectos. Y esto es lo que se ha estado rumoreando, que podrían hacer una serie de Reba. Esto es algo que a lo mejor no llama a mucha gente y a mí tampoco me suscita muchísimo interés, más que nada porque este personaje sí, está interesante, pero darle una serie a mí personalmente no me interesa muchísimo. Puede estar guay, pero a priori no me genera interés. Sin embargo, creo que algo que sí que podrían plantear en Lucasfilm es hacer una serie de los inquisidores, a lo mejor protagonizada incluso por Reba, y que en esta nos cuenten a lo mejor el trasfondo más importante de Reba y que también hablemos de los otros inquisidores, pero venderla como una serie de los inquisidores, porque si no, si vendes una serie de Reba, a lo mejor no llama tanto la atención. Más que nada por ser un personaje bastante secundario en toda la historia de Star Wars. Pero estoy seguro de que algo sí que conseguirían, tener en cuenta que Mandalorian viene de la nada. Nadie conocía al personaje y después otros personajes como Andor, pues era otro personaje protagonista de Rogue One. Entonces creo que sí que podría salir una historia bastante chula, pero teniendo en cuenta que la historia de Reba, ya hemos dicho que no terminará en la serie de B1 y posiblemente hagan algo más, ¿qué podría pasar con el personaje? Es una gran pregunta que lleva dando vueltas en mi cabeza bastante tiempo. desde que vimos ese capítulo. Pues bien, creo que algo muy interesante sería plantear que el conflicto de Reba sea contra el Imperio. Y es que sí, Reba está chocando completamente con los intereses del Imperio y bueno, ya lo hemos visto con esta batalla de Darth Vader. Creo que sería difícil volver a enfrentarla de primeras a Darth Vader de nuevo, pero a lo mejor Reba tendría interés en matar a los demás inquisidores. Y es que esto es muy interesante. ¿No os parece curioso que hay un momento, no sabemos cuándo, que de repente desaparecen los inquisidores? Hay que tener en cuenta que en Episodio 4 ya no existen, no hay inquisidores. Yo personalmente esto siempre me lo había imaginado como que Palpatine le daba la orden a Darth Vader de que matara a los inquisidores. Pero ¿y si no es así? ¿Y si realmente los inquisidores acaban porque los mata Reba? Creo que sería una puerta muy interesante convertir al personaje en una especie de caza inquisidores. ¿No os parece interesante? Creo que aquí nos podrían dar una historia bastante chula y que aportase realmente algo a la historia de Star Wars. Además de que esto se podría alargar unos cuantos años porque hay que tener en cuenta de que los inquisidores siguen vivos en Star Wars Rebels. Creo que es bastante interesante y creo que es la trama que más podría suscitar interés. Ver a Reba contra los inquisidores. Creo que podría estar bastante chulo pero en cuanto a Luke Skywalker lo veo difícil, lo veo difícil. No sé qué va a pasar. Yo personalmente creo que intentarán buscar un punto de distracción que mareará a Reba y que no conseguirá saber que Luke es un Skywalker. No sé, no sé qué pensáis. Quiero saber qué pensáis vosotros. Quiero que me lo dejáis en comentarios y yo personalmente estoy bastante intrigado con toda esta trama. Ahora sí, quiero agradecer a los miembros del canal, a los Padawan y a los Caballeros Jedi. Como Caballeros Jedi tenemos a ChivisaleW y a Moustic007. También como Padawan tenemos a Carolina Herrera y a Sergio Rigo Martínez. Un gran saludazo. Y ahora sí, espero que os haya molado este vídeo. Ya sabéis, un buen like. Quiero que me dejéis en comentarios lo que os he preguntado. ¿Qué va a pasar con Reba? Y si tendríais ganas de una serie sobre los Inquisidores protagonizada por Reba. Ahora sí, tenéis por aquí para suscribiros y no perderos nada del próximo contenido del canal. Y tenéis por aquí un vídeo que estoy seguro de que os interesará. Y ahora sí, muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Que lo noto cada día y se agradece mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Que la fuerza os acompañe.